Los problemas financieros causan mucho estrés. Esa era la tensión que llegó a vivir Jennifer con una antigua pareja ante una deuda estudiantil que él adquirió. Entonces nosotros tuvimos que pensar de una manera común, comunicar, para poder juntos trabajar en aliviar esa deuda que él tenía, porque realmente estaba causando mucho estrés. Y no son los únicos. De acuerdo a un estudio de SunTrust Bank, el 35% de las parejas culpan a las finanzas por el estrés en sus relaciones y el 70% de los casados discuten sobre el dinero más que sobre cualquier otro tema. Ya no hay una integración familiar adecuada. Cada uno le empieza a echar la culpa al otro y de ahí vienen problemas realmente psicológicos. La mayoría de las peleas financieras entre cónyuges tiene que ver con una deuda. Y según la encuesta, el 54% de los encuestados aseguró que el tener una pareja que está endeudada es una de las principales razones para considerar el divorcio. Expertos señalan que ocultar información de finanzas a la pareja, conocida también como infidelidad financiera, puede causar una reacción emocional adversa. La infidelidad financiera se produce cuando uno o ambos en la pareja esconden bienes o deudas o comete otros actos en secreto que son muy perjudiciales para las finanzas de la pareja. Un sendeo de U.S. News & World Report reveló que tres de cada diez encuestados en enero de este año han batallado con la infidelidad financiera ante un engaño con ocultar ingresos o uso de tarjetas de crédito a su pareja. Eso le ocurrió a Pedro con su esposa. Yo tuve un taller anteriormente y pues no le comunicaba de lo que yo ganaba y pues finalmente no me fue tan bien porque gastaba dinero por aquí y por allá. Entonces si yo hubiese compartido con mi esposa esto, pues hubiese manejado mejor mis finanzas. Ambos compartir su informe de puntaje de crédito, estados de cuenta de bancos y de inversiones, planes de jubilación, hacer un presupuesto como familia semanalmente o quincenalmente. Erika Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo. Pues ahí está la solución, la comunicación, hacer el presupuesto y estar de acuerdo. ¿Verdad? Aquí no vale estar en desacuerdo porque si no ya pues podemos ver esos problemas maritales. Bien dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor se sale por la ventana y últimamente el hambre está entrando sin tocar ni siquiera la puerta. Así que mucho cuidadito para las relaciones de pareja. Totalmente de acuerdo.